hola muy buenas qué tal estáis yo soy dani claus bienvenidos y bienvenidas al canal seguimos en la ciudad de méxico méxico de efe preciosa ciudad un saludo a todos los que seáis de aquí los mexicanos me encantáis lo único que vuestras carreteras pues oye un poquito bachadas por eso tenemos aquí la jeep gladiator que nos lleva por todos lados sin ningún tipo de problema y ahora mismo estoy yendo camino a buscar a un amigo que seguramente muchos de vosotros y vosotras lo conoceréis el experto y nos va a enseñar uno de sus coches que se ha preparado y que pues estaría muy bien enseñarlo en el canal de acuerdo entonces pues bueno vamos a ver qué tal y qué nos cuenta el gran verduras vale perfecto pues ahora ya hemos salido del coche y bueno hemos quedado en un punto específico aquí con ver estamos en la cueva como está mi tío saludo de codo sana distancia este hombre y yo llevamos mucho tiempo hablando conociendo entre rubias y morenas entonces vamos a hacer varias cosas vale en el día de hoy porque a mí me apetece tanto a mí como a vosotros conocerte lo que haces porque tu perfil tu persona es es muy especial chistosa pero pero una cosa una cosa huerta has visto cómo se ha venido de repente de repente lo pusiste en un tripe no si no de repente es que aquí tenemos ayuda para todos entonces quiero que me cuentes o que nos cuentes un poquito aparte de tu pasión por los coches pues que haces porque a ti te gusta es que a este hombre le gusta de todo le gusta las mujeres no solo una solo una cosas y me gustan las mujeres pero puse la semilla por cierto tenéis su perfil y el de su hijo que su hijo tiene más seguidores que yo no sé cuánto cuando tienes tú bueno en instagram 310 si tiene ocho meses es muy fuerte ahora veremos el coche de ver que es para lo que hemos venido porque tienes un coche muy peculiar con una historia detrás ahora lo veréis tienes varias pasiones tú se bailar cumbia me gusta un chingo para dar que la mexicana ángeles azules es que tengo que decir que antes de esto vamos a hacer ya sabéis la magia del cine y de las cámaras hemos estado grabando un vídeo en su canal que lo tenéis aquí abajo porque bueno es que ha construido a comprar una motocicleta y bueno no comprarlas construir una motocicleta desde desde cero prácticamente es una marca mexicana que las ensamblan aquí hacen todos los tornillos los que salieron unas rolas por ahí curiosísimo porque la moto que nos han dejado el cambio la palanca de cambio la tienes en el pie no pero después también es muy old school palanquita con una bola de villera arriba os recomiendo cuando veis este vídeo que vayáis a ver el suyo porque vale mucho la pena y se nos ve pues en nuestro en nuestro ambiente no estoy feliz súper feliz felipe si contenidos hablando de tenis yo veo aquí cajas y cajas y cajas tenis 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 para los que seamos de españa pues son zapatillas zapatillas o la grasa para los que son de la república dominicana sneakers aquí porque todas estas cajas están llenas no es que las tengan como decoración tienes allí detrás tienes más aquí detrás tienes más allá también tienes más por ahí encima bueno es que claro la cueva sabes ya sabes que las casas de los hombres todo está hecho de madre quiero que me digas de aquí ahora mismo actualmente porque tú seguro que sabes perfectamente todo lo que tienes cuáles son los tenis que más que no digo de los más caros sino los que más te gustan o te sientes más es que mi casa no es aquí esta es mi oficina en mi casa tengo los que más me gustan pero aquí tengo algunos especiales mira por ejemplo tengo usb a los pintamos a mano bueno es que esta pintura sabéis de quién es no se está lo que hicimos fue compramos una bolsa louis vuitton usada de esas que vienen como con daños de que ya están rotas y la cortamos para ponerle a los tenis wey entonces como que louis vuitton por cosa la piel es de una bolsa pero claro es verdad mira que es verdad es verdad el corte madre nos gustan los tenis que te puedo decir a ti te encantan los coches a mí la verdad es que me gustan más las motos y los tenis me gustan los coches pero motos tenis y el tema de vestir y tal porque también es un si traes buenos tenis no importa una playera y un pantalón de un solo color pero están chingones el 95% de tu vestimenta correcto y también que estén limpios sobre todo tiene mucho de una persona el que los tenis están limpios siempre siempre limpiarlos los tenis limpios y el perreo sucio cuando vienen mis amigos aquí grabamos aquí echamos la peda aquí echar la peda es emborracharse emborracharse para los que seamos del otro lado del charco cuando quieres estar creativo tengo una zona allá afuera como con sillitas para que puedas echarle el toque a la creatividad y pienses me gusta por ejemplo esta es la pared para grabar tiktoks porque es una pared de estereos entonces si quieres grabar un vídeo bailando en la serie de las que chupas también eres de los de los tiktokers es de tu país nada no sé de los tiktokers pero de repente si subo un vídeo bailando cuando yo subo un tiktok todos los comentarios no tienes ya tanta edad ya es verdad tengo 29 güey por eso pero yo no sé si enfocarlo al tema de los coches porque tiktok quieras o no es hacer las cosas que no haces no vas encontrando tu público güey a mí tampoco me encanta si a mí me gusta bailar te gusta bailar tal y hay cosas sí pero si haces de coches como soy 15 segunditos divertidos de coches creo que puede pegar bueno pues vamos a probar no sé si a vosotros qué os parece si queréis que haga un tiktok de estos de momento instagram tiktok poner dani claus o juan bertel tal cual y ya sabéis si queréis ver en otra estoy repitiendo los tacos que nos echamos güey sí que cabrón no se ha olido guau o sea no nos ha salido pero lo siento adentro están como como esperando que acabemos de grabar para a lo que hemos venido a lo que truje chancha quiero ir ya a tu garaje vamos pues hagámoslo tío pues aparezcamos en el garaje sí o no sí 3 2 1 saludo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La pintura del tanque, güey, que es de flex A veces está un poquito sucia Pero son flex combinado con gloss Las aplicaderas se las repintamos de negro Le pusimos... ¡Oh, mira ya! ¡Pura vida! Me caes mucho mejor ya ¡Pura vida! Amor y paz y pura vida Ahora me caes doblemente bien Le hicimos una reprogramación a esta La subimos a Stage 2 Para que ande más rápido Es un motor 1200 pero no andaba tanto Y ahorita sí anda como su pinche madre, güey ¡Ufa! ¡Qué gorda se ve esta 1300! ¡Mama mía! Y espérate Y la que hemos dicho que... Bueno, es la moto que hemos estado probando y tal Es la de la super gorda ¡Chécate eso! Este es motor 1300 Sí Este es motor 1200 Correcto Este es motor 125 ¡Ufa! ¡Constante evolución! O sea, el motor de esta cabe en esas 10 veces ¡Fua! Ah, no, pero fíjate Aparte con los corredores de Wolf Sí Toda la moto Chasets Las llantas Sintamos el tanque Armamos el sistema eléctrico Dani, Klos y yo Ya, las llantas ya no las instalamos nosotros Y es el 19 Porque son los números que usaban los corredores de Wolf Y es el día de mi cumpleaños ¡Ah! Y en mi casa tengo otra Que es la de Pepperoni Motoclub Sí Pero... Esta dentro de la casa Esta en la sala No os asustéis, ¿vale? El coche es un coche Curioso Le llamaremos curioso Como la pintura de la 48 Más curiosa Más curioso Más llamativo A este hombre Lo que hemos hablado A él no le gusta llamar la atención Pero sí que le gusta que sus coches representen Yo crecí jugando Need for Speed Crecí viendo Rápido y Furioso Pues yo crecí en un barrio En una colonia popular en Puebla Entonces, ya sabes En el barrio admiramos las motos Los coches llamativos Y los tenis Pues... Pues... Sin más negación Vamos a verlo, tío My life be like 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 Y en eso No, sí, es verdad Qué buena, ¿eh? Oye, pues este Este es tu coche, güey Opiniones Comenten Todos tus seguidores que aman los coches Van a escribir Eres un pendejo Ese coche era muy elegante Y le puse su madre Ojo Es un rap Si no te gusta Se lo quitas Y lo pones de otra color Lo puedes dejar gris Si quieres Para los que no sepáis ¿Sabes qué coche es? Es un Infiniti Q60 Si lo es 2018 Oye, para... Era de otro youtuber antes Era de Fer Gurkiza Ajá Lo voy a hacer de un tenis Es que es nada Totalmente Estas son modificaciones Que traía Ajá Su aleroncito de fibra de carbono Fundamental La cajuela no pesa nada Eso me encanta, güey Que regularmente En los coches La cajuela pesa bastante Sí El 370Z Ves que venía con todo O sea, abres Y viene toda la pieza Este, mira Es chiquitita Pero... Ah, bueno, pues ¿Cómo no? O sea, dentro del coche Sneakers Sí Estas son para guardarlos Y que no se doblen Qué sorpresa Esa es para la moto La moto también la tiene vinilada Igual que otros sneakers Así que... Aquí trae los escapes Escapes directos Y los rines llegan el lunes Ah, que le cambias también Le vamos a meter los rines Y van a estar locos Te voy a dar la exclusiva En serio Van a ser los que tenía Salomondrin Salomundo En su McLaren morado ¿Qué dices? Los dorados Los dorados Pero estos no se fueron a Chile O no sé dónde Sí, o sea, es el mismo modelo Pero... Con la ordenación del coche Ah, pero nuevos Sí, nuevos, nuevos, nuevos Sí, porque creo que no barrenan igual Claro, claro Por eso he dicho Hostia, sabes, me quedo un poquito impactado De que sean esos exactamente Lo que sí es que barrenan igual Que el 370Z Ajá Entonces esos rines Se los podíamos poner Yo tenía un 370Z antes de Galaxia También muy colorido A ver si puedes poner una foto ahí Pues ahí va, ahí va Podríamos ponerle los rines a ese O a este Lo que me gusta de este Es que ya tiene cuatro asientos Entonces ya podía ir con la familia Claro, claro Porque soy un hombre de familia Aquí donde lo ves Ya es papá Ya es... Bueno, bueno, bueno Los neones, tío Esto es muy Fast and Furious La 1 o la 2 Era mi sueño O sea, siempre se lo quise poner un coche Y nunca había podido, güey Pero aparte es nuevo Esto lo acabas de poner Esta semana Sí, sí, esto acaba de llegar Es que todo esto Tanto el rap Como los neones Como los escapes creo Se lo ha hecho en AW Motors AWM El West Coast Customs mexicano El buen Jukai Buen taller, eh Buen taller El mejor Chécate esto Los abogados Con los que Pues cuando Tengo algún tema legal Ajá En su notaría Hay puros Infinities Todos manejan Infinities ¿En serio? Entonces de repente yo Pues un día voy a llegar con este Y van a decir ¿Eh? ¿Todos son grises o negros? ¿What? Yo voy a llegar con este Azul vaca Y van a decir ¿Quién es ese chamaco idiota? Es que lo bueno de este coche Bueno, a ver Infinities es lo que dice, ¿no? Es más, señores de alta No sé qué Él le ha dado un toque personal Pero es que aparte Lo que esconde aquí debajo Ahí sí no tiene ninguna modificación No, no, no Pero pronto Aunque sea meterle unas valvulitas de alivio O algo La gente sabe Yo no soy alguien que le apasione correr A mí me gusta Que suene Que tenga un buen sonido Y que Y que se vea Un coche con un motor V6 Biturbo Da 400 caballos Y 365 360 newtons Metro de par Pero la verdad Es que es que es una pieza Bastante espectacular Es un poco aburrido Que esté tapado con la tapa Sí, sí Bueno, es que los coches modernos Todos están así Medio tapados Pero bueno, yo Lo que queréis vosotros Es que lo vayamos a probar Y que hablemos un poquito Y que le demos un poquito de cañita Porque aquí en México En la calle Les gusta Hacerse notar Hacerse notar Así que bueno Si queréis Ver El coche por la calle Pues Piensa rápido Vamos para allá Ooooooooh Lo que siempre digo en los vídeos de aquí en México, odio los badenes, ¿cómo los llamáis vosotros? Los topes, pero en México tenemos topes y mil baches, hoyos, agujeros, porque el gobierno en vez de usar el dinero de los impuestos para alimentar, lo usa para comprar ese camionete. ¿En serio? Es un coche cómodo, aparte, a ver cómo responde. ¡Ah, perro! Bien, ¿no? Y está en estándar, ¿eh? Ah, que también tiene otro modo, a ver cómo es el modo cool. Lo puedes poner en el modo no gastes gasolina. En el modo cool. El modo no gastes gasolina es mi favorito. En el modo normal, en el modo sport o en el modo sport plus pásate de verga. Vale. O personal, que ya tú decides. Ya decides qué hacer y tal, pero el modo sport, ¿no? Es un modo sport, sport plus. Mira. Y también me gusta que aquí los cristales todos, dentro de la legalidad, los tenéis tintados, ¿no? Los tenéis oscuros. Sí. Para que no te queme el sol. Ahí van el Dani Klos y Bert. Es que es verdad, aquí pones un muñeco y ya estamos. Es que es brutal. Es una colaboración de Nike con una marca de helados que se llama Ben & Jerry's. Es que son ricos, por cierto. No, está padrote, padrote, padrote. Mención no pagada, pero son deliciosos. Después, otra cosa que me gusta del coche, la pantalla dual, todo lo controlas a través de la pantalla. Sí. Sí. De las dos, vaya. Bueno, menos todo el aire acondicionado y tal. Pero, ¿no se te hace como demasiadas pantallas? No, porque en esta solo llevas el mapa. Navegador, sí. Navegador, que ya aquí le cargas el... ¡Opa! Sour Patch. Estos los hemos comprado esta mañana. No está apagado tampoco. Le cargas tus mapas con una memoria SD. Sí. Y ya tienes GPS gratuito, sin internet, a todos lados. Sí, claro. De todo México. Puedes ajustar la suspensión del coche, el cómo quieres que se maneje, güey. ¡Jolo verga! No tiene para que te agarres, güey. Me acabo de dar cuenta. Me falta. ¡Y tú, Icon! Me acuerdo cuando Juca me dejó el BMW. Claro, una cosa es tú conducir y la otra es que te lleven. Sabes, claro, tú dominas. Tú sabes hasta dónde, ¿no? Claro. En cambio, si estás al lado, yo te he visto a ti ya frenando. Sí. ¡No! ¡Ya, frena culero! Una cosa que no me gusta de este coche, pues el cambio cuando lo pones en secuencial, normalmente para subir, tú has de tirar para atrás. Ajá. Porque cuando frenas, la inercia te lleva a empujar. Claro. Entonces has de bajar cuando frenas. Y aquí es otra vez. Para subir de marcha, has de ir para adelante y para bajar, para atrás. Bueno, pero le das ya con las... Ah, que tiene las levas, claro. Eso también. Pero los que somos un poquito más old school, nos gusta... Sí. Es mi primer coche automático, güey. Siempre se ha llevado mal. Todos mis coches eran manuales. Sí. Mira, te dice, hey, vas a chocar. O sea, si le das acelerador, como que le quitas eso. Eso me gusta. Sí, sí. Es un coche inteligente. Eso de que te enseña la cámara por todos lados, se me hace... Divino. Es lo mejor. Si tienes un coche antiguo, es como... Ah, esas joterías, ¿quién las quiere? No, no, no. Muy bien. Una vez que la usas, es como... Ah, ya no quiero usar un coche que no la tenga, güey. Total. Yo te lo juro, con el M3, me pasa, me falta una cámara. Aunque sea un sensorcito, que te diga... Y ya que estás aladito, te diga, no le pegaste. Cuando eres un piloto profesional, por ejemplo, a mí todavía me da miedo algunas cosas. Si voy a entrar muy rápido en una curva, pues todavía siento que se me ponen frías las manos, güey. O si un coche se cierra rápido, como que mi cerebro todavía se bloquea un poquito. Sí. Supongo que cuando eres un corredor profesional, dejas como de tenerle ese miedo a las cosas, porque si tienes miedo, ya no sabes reaccionar, ¿no? No, tienes respeto. Tienes respeto y, bueno, pues lo llevas a un X límite. Es que el miedo te paraliza. No, por eso. Miedo no se tiene que tener nunca. Nunca. Mira, este no tiene miedo. Ese no tiene miedo de nada. Iba con una pata rota, ¿viste? Llevaba ahí eso en un pie, güey. Sí, sí, por eso. Bueno, mi amigo Bert. Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un gran placer. Qué divertido estuvo hoy en general, güey. Hoy ha sido un día espectacular, yo creo. Sí, sí, sí. A mí, ¿sabes? Actividad, buen rollo, que nos lo pasemos bien. Motos, coches, jipeta. 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 Yo quiero repetir esto. Espero que vosotros también queráis ver más en el canal. A ver, lo podéis seguir en sus redes sociales aquí abajo en la descripción. A mí me podéis dar un like que aso. Y también subscribe, que eso también... Oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? No estaría nada más si os ha gustado. Y... Ya quiero ver los comentarios. Verte es un... Macarra. Verte es un... Hortera. Hortera. Pues podría ser, pero es tuyo y tú decides lo que quieres. Los coches son para hacer lo que tú creas, ¿no? Eso es todo. En Alaska esto se puede cambiar, se puede... Pues es como te estás divirtiendo. Es como tener Hot Wheels. Pero lo que tienes aquí, esto no se cambia. Se trata de jugar a Hot Wheels todo el tiempo. Todo el día. Los juguetes de los niños solo van creciendo. Niños grandes. Niños grandes. La idea es siempre divertirnos, siempre estar contentos, ¿no? Siempre decir esto es lo que me hubiera gustado hacer de niño. Y ahora lo estoy reventando. Pues oye, desde aquí os mandamos un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Adiós! Siempre. ¡Adiós!